Todo hace indicar que no habrá un transformador en la Plaza del Rey para abastecer de energía eléctrica al sistema tranviario. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, mantuvo una reunión con el delegado territorial de fomento de la Junta de Andalucía en Cádiz, Manuel Cárdenas, en la que ambos dirigentes abordaron la situación del sistema metropolitano de transporte a su paso por la localidad. Un encuentro al que también asistió el delegado de desarrollo de la ciudad, Ángel Martínez, y técnicos de la Administración Andaluza. El encuentro transcurrió de manera cordial y con claras intencionalidades de avanzar en la conclusión del proyecto del tranvía, destacó el alcalde de la ciudad. Entre los temas abordados se encontraba la petición formulada por el alcalde de San Fernando para que el centro de transformación que el proyecto inicial ubicaba en plena Plaza del Rey, constase con una alternativa que no hipotecase el centro neurálgico de San Fernando. Para ello, desde el consistorio se presentó una solución técnica que Manuel Cárdenas valoró positivamente y que definió como un paso más dentro del esquema general de colaboración y entendimiento que se mantiene entre ambas administraciones. El primer edil volvió a insistir igualmente a la Junta de Andalucía en una solución para los problemas detectados a lo largo del trazado, una cuestión en la que, aseguraron los representantes autonómicos, se sigue trabajando. Por su parte, el delegado territorial de fomento de la Junta de Andalucía destacó el clima de entendimiento, colaboración y cordialidad y dijo que con esta reunión se ha cumplido el objetivo de dar un impulso definitivo a toda la infraestructura eléctrica para avanzar en las obras del tranvía dentro del tramo urbano de San Fernando. Y la preocupación por el acabado de las obras del tranvía en el Ayuntamiento de San Fernando son muchas. De hecho, el Ayuntamiento no renuncia a resolver problemas relacionados con estas obras de infraestructuras tranviarias. El delegado de desarrollo de la ciudad, Ángel Martínez, ya explicaba en el programa análisis de Teleisla determinadas necesidades e infraestructuras que debe complementar este proyecto tranviario. Es el caso del enlace de la avenida de la Constitución con la CEA 33, los aparcamientos disuasorios y sin olvidar la situación general de las obras, que presenta importantes deficiencias de acabado, sobre todo en lo que concierne a la solería. Desde un principio nos hemos predispuesto con la Junta de Andalucía para intentar resolver problemas. La verdad que todavía quedan muchos temas abiertos. Nosotros en este Ayuntamiento no renunciamos a las obras complementarias que estaban previstas desde un principio, como la urbanización de los primeros tramos de las calles transversales de la calle Real, como un aparcamiento disuasorio que tiene que haber en la entrada de San Fernando a la altura de la venta de la Varga, como el enlace de Constitución con la CA 33. una serie de compromisos de la Junta de Andalucía para que el tren tranvía pudiera pasar por la calle Real. Entonces, por ahí, bueno, y amén, amén de barbaridades, de negligencia que existe ahora mismo en la obra, porque la obra se está levantando en cuanto al acerado y demás, y es una barbaridad. Pero bueno, son cosas que sin hacer una guerra sucia y demás, sino con el diálogo y demás, estamos llegando o intentando llegar a un acuerdo. Y si es verdad, y lo debo de reconocerlo, que estamos teniendo un entendimiento con el delegado provincial, con Manuel Cárdenas, y bueno, estamos viendo a ver de qué manera, ambas instituciones nos ponemos en sintonía para darle una solución. Y nosotros instamos a la Junta en su día a que nos dijera la verdad, porque había muchas cosas que no nos habían contado o no nos lo habían contado mal, y también le instamos a la urgencia. Y a mí, la verdad, me consta que se está trabajando en la línea de que haya soluciones relativamente rápidas.